Doble saludo, aquí un saludo para nuestra amiga Sherry y Aldo, esta fotito, ahí está la fotito, ahí está que tiene 10 meses de embarazo, todavía no nace, pero ya pronto ya va a nacer, no se preocupen, ahí está nuestra amiga Sherry que también está acá en el programa, venía a visitarnos porque también ella una vez ha sido decorista del programa, venía a decorar, venía, parte logística, a veces le ponía boca abajo el set, pero igual, ahí está, un saludo para nuestra amiga Sherry y su esposo Aldo y toda la familia, muchas felicidades, que lo pases súper bien y que vive el amor. La esencia del amor, sólo para ti.